Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, programa Logros para Contarlo. Estamos dentro de la Universidad Javeriana, es muy especial porque tenemos un gran evento. Se aproximan los Juegos Panamericanos Universitarios. Pues tenemos a Ana María Soto, que es la directora de este evento que es grande. No tenemos los otros Panamericanos, pero vamos a tener aquí en Cali los universitarios. De manera, Anita, que nuestros mejores deseos de altemano y bienvenida. Bueno, muchas gracias para el equipo de Logros. Muchas gracias por estar aquí en esta rueda de prensa. Bueno, hablemos un poco de esta historia porque es la tercera versión de estos Juegos Panamericanos a nivel de universidades. Sí, bueno, la historia de estos Juegos es una historia muy del tema universitario. Ustedes saben que las universidades velamos mucho por el tema académico, pero también velamos mucho por la formación del ser humano. Sí, entonces, en la formación del ser humano, la Federación de Deporte Universitario a nivel del continente americano dijo, bueno, organicemos unos Juegos donde nos integremos como países, como universidades pertenecientes a estos países y que nosotros a través del deporte nosotros podamos desarrollar la formación y la transformación social de nuestros países del continente americano. Entonces, nuestra primera versión fue en Brasil, la segunda fue en México y en el 2022 el Comité Ejecutivo de la Federación Continental tuvo la oportunidad de estar aquí en Cali, en el foro Fisoamérica, un foro académico y se enamoró de Cali. Y ellos dijeron en ese evento y en esa visita, dijeron, tenemos que traer los Juegos Panamericanos Universitarios aquí a Cali. Y ahí está. Ha sido importante la avanzada de quienes manejan el deporte universitario de los Estados Unidos, que sabemos que allá es de alto nivel el deporte, están muy contentos. Háblenos un poco de la experiencia que han tenido con estos visitantes. Bueno, como ustedes saben, Estados Unidos es un país supremamente organizado y en el deporte más. Entonces, ellos querían hacer una avanzada para poder conocer los escenarios deportivos, conocer también los hoteles donde se van a quedar sus atletas. También quería conocer cómo el nivel de organización que se puede tener aquí para estos Juegos. Y creo que hasta este momento el Comité Organizador Local ha dado la talla. Nosotros, como Cali Ciudad Deportiva, hemos tenido una gran experiencia a nivel de eventos y como universidades también. Entonces, creo que nosotros pudimos poner en esta pequeña avanzada, poner esas competencias que nosotros tenemos como organizadores del deporte universitario. Y ellos han visto eso y se van muy contentos. Además, porque se hace equipo con otras universidades de Cali. Claro, nosotros somos un pool de universidades que estamos trabajando en Sinercia, que estamos trabajando en equipo para poder que estos Juegos tengan un buen nivel de organización. Entonces, aquí contamos en esta avanzada, en primera medida, contamos con la Universidad del Valle, la Universidad de San Buenaventura y la Universidad Javeriana. Bueno, ¿cuántas universidades y de cuántos países vamos a esperar en el mes de noviembre? Bueno, esperamos, no universidades exactamente, esperamos es delegaciones de universidades. Cada país saca su delegación universitaria y viene y compite aquí a los Juegos. Y esperamos que más de 18 países se nos una a estos grandes, a este gran evento que tenemos de ciudad. Con eso va creciendo, porque teniendo en cuenta las dos vecinas anteriores fueron menos países. ¿Qué día exactamente? ¿La fecha de los Juegos? Los Juegos van del 5 al 14 de noviembre. El 5 tendremos nuestra inauguración. Qué bueno, ahí vamos a estar. Anita, le agradecemos mucho la atención siempre con el periodismo de Logros. Bueno, muchas gracias a Logros por estar siempre punteando en las noticias del deporte. Muy bien, las noticias positivas del deporte universitario en Logros para Contar. ¡Gracias!